Los ministros de educación, agricultura y salud llegaron el fin de semana a Piura para supervisar los daños del fenómeno de el niño. Ellos sobrevolaron algunas zonas afectadas por las últimas precipitaciones. Luego se reunieron con el gobernador regional, Reinaldo Gilbet, para evaluar el pedido de declaratoria de emergencia. El ministro de agricultura, Juan Manuel Benítez, y su par del sector educación, Jaime Saavedra, junto al gobernador regional, Reinaldo Gilbet, sobrevolaron las zonas afectadas por las intensas lluvias del fenómeno del niño. Desde el aire verificaron los daños que originaron las precipitaciones en áreas de cultivo, por el desborde de ríos y la interrupción de un tramo de la carretera internacional hacia Alamor, por el paso de la quebrada Venados. El ministro, Juan Manuel Benítez, justificó la inversión de más de 300 millones invertidos en la limpieza de ríos, drenes, y en la protección de infraestructura de riego. Es decir que estas actividades que hemos hecho en la prevención están dando resultados. Hemos defendido el puente Simón Rodríguez, porque ese puente no soporta una muy grande cantidad de agua, ahora te está pasando más de dos mil y ese puente está a salvo, gracias a que has hecho una gran actividad y descolmatación hasta prácticamente la bocana del río. Lo mismo por el río Piura, el río Piura también, según los datos que tengo acá, antes con 600 metros cúbicos, ese río también se desbordaba. Ahora tiene una capacidad del doble. En tanto, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, informó que hasta el momento, los daños en infraestructura educativa es mínima. Es por ello que de no existir mayores complicaciones, las clases estarán iniciando el próximo 14 de marzo. En general las clases empiezan el 14 de marzo, sin embargo estamos monitoreando muy de cerca lo que está pasando con el clima, precipitaciones en otras regiones huaicos y durante los próximos días si es necesario se tomarán decisiones de postergar clases en algunas localidades específicas o en algunos casos puede ser en colegios específicos. La comitiva de ministros se reunió con Gilbeck para analizar el pedido de emergencia de la región por las lluvias del fenómeno El Niño. Digamos unos cinco días no había mayor daño, la lluvia de ayer ha sido determinante en esta emergencia y sobre todo la proyección de lluvias que vienen ahora que van a agudizar el problema. Entonces tenemos que empezar el trámite que no es corto haberlo empezado ya de esta manera. Tenemos toda la voluntad de hacerlo. Los ministros y el gobernador regional también visitaron el sector Las Dalias donde se han registrado serios daños en viviendas por las lluvias. América Noticias, primera edición Piura llegó gracias a Caja Piura trabajando a tu ritmo.